Yo, al prólogo de Sergio Massa, yo haría un título más sencillo. Sí, sí, a ver, contame. Sinceramente desquiciada. A ver, ¿cómo lo hace? Es una jugada burda, es una jugada trucha, es una jugada básica. Divide el bloque oficialista del frente de todos en dos. Para ser mayoría y segunda minoría al mismo tiempo. Esto es inédito, no lo hizo nunca nadie. Es un papelón, pero es así. Tenés dos bloques. El bloque Frente Nacional y Popular, que son kirchneristas. Y el otro, que se llama Unidad Ciudadana, que son kirchneristas. ¿Entendés? Son los dos kirchneristas, pero son dos. Y entonces los kirchneristas ganan un asiento más en el Consejo de la Magistratura. Se dividen en dos de mentirita. ¿Se entendió la explicación? Es una jugada ilegal, tramposa, vulgar, ordinaria, chabacana. Y además, ¿sabés lo que muestra para mí? Que están desesperados. Que están desbordados. Porque dejan los dedos marcados y no les importa. ¿Viste el ladrón cuando deja los dedos marcados y no le importa? Te lo voy a contar más fácil todavía, si puedo. El Consejo de la Magistratura, que yo sé que es un tema, ¡Uy, qué difícil! No lo entiendo. Es igual al control de los jueces. El control de los jueces es igual a frenar las causas de corrupción que le preocupan a Cristina. Y frenar las causas de corrupción es igual a la impunidad. ¿Y qué quiere Cristina? Impunidad. Más fácil no se puede explicar esto. Y Sergio Massa, quiero hablar de Sergio Massa. Hoy vi cada cosa de Massa. Massa también avala la decisión de Cristina. Es mentira porque vi que en algunos portales decían se diferencia a Sergio Massa. La pindonga, en término de Cristina, ¿no? Se diferencia a Sergio Massa. No alcanza con nombrar a Roxana Reyes, diputado Massa. Si Massa, ¿usted se quiere diferenciar de verdad? En realidad, usted, se lo digo con mucho respeto, tiene que salir a decir públicamente que condena que Cristina Kirchner no respete un fallo de la Corte. De lo contrario, Sergio Massa es cómplice de Cristina una vez más. Una vez más. De lo contrario, Sergio Massa termina arrastrado, arrastrado por su jefa, Cristina Fernández de Kirchner. Y esto te demuestra lo más importante de todo lo que yo quiero decir hoy. Son lo mismo. Basta de decir que se están diferenciando, que uno es bueno, el otro es malo, uno es halcón, el otro es paloma, uno es tibio. No. Nos tuvieron entretenidos con la novelita durante todo el año. A mí ya me cansó. Que me quetrefe, le decía una. Otro decía, basta de pendejadas. Otro decía, sos el 4%, Alberto, sos el 4%. Otro decía, otra decía, tener la banda no es tener poder, Alberto. Otra decía, sos un oso panda, Alberto. Otro decía, se va a poner feo. Y ¿sabés qué? Al final, Cristina, Alberto y Massa son lo mismo. Son lo mismo. Nos cansamos de decirlo en este programa. Los temas importantes se unen. En los temas importantes se unen. Hay un pacto, hay una omertá. La boleta de 2019 es un contrato, pero no con vos, que tal vez los votaste, tal vez no. Es un contrato de cuidado mutuo entre ellos. La boleta de 2019 les permitió llegar al poder para protegerse de la justicia. Ellos se protegen. Massa salía a decir públicamente que Cristina no cumple con la Constitución. Si lo decís, te creo, te creemos. De lo contrario, no alcanza. No alcanza. Ahí lo veía Kicillof en la boleta. Fijate lo que dijo ayer Kicillof sobre Macri, por favor. Muchos trabajadores y trabajadoras votaron a Macri. Porque Macri en un spot, en aquel momento dijo, en mi gobierno me pongo en spot. Ningún trabajador va a pagar el impuesto a las ganancias. Perdone el exhausto, los cagó. Los cagó. Cuando yo dejé de ser ministro, un millón de trabajadores pagaban el impuesto a las ganancias. Cuando volví a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, dos millones. Eso fue Macri. La estafa y la mentira. Pero lo votaron. El votito se lo quedó. ¿Sabes qué, Kicillof? ¿Te acordás que en plena campaña fue una radio de Córdoba con un gran periodista ya fallecido, Mario Pereira? Y juró que nunca, nunca, pero nunca iba a tocar a la justicia. Mira, Kicillof. A ver. ¿Sabes qué, Kicillof? Si no hubiera su animosidad y recuperara la imparcialidad, todo sería más fácil. Pero bueno, guárdelo. No, porque yo no miento. El que miente es Macri. Al hijo de un juez, él dice que es el hijo de un juez, ¿no? Que respeta el Estado de Derecho. Le vamos a decir algo con muchísimo respeto porque es nuestro presidente. Yo le quiero mostrar, señor, doctor, no sé, el artículo 22 de la Constitución Nacional. Usted que es hijo de un juez, alguna vez debe haber leído la Constitución. Una, dos veces. Escuche, doctor Fernández. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda Fuerza Armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y petición a nombre de este comete delito de sedición. Sedición. ¿Sabe lo que es sedición? O le hago un dibujito. Se robaban la plata de las obras. Y no lo digo yo, lo dicen los jueces que condenaron a De Vido, Caime y López. Y lo dijo también La Baña, que renunció denunciando esto. El jefe de Gabinete Fernández se quedó tres años más y se fue sin denunciar nada. Ellos son así, no cambian más. Cuando gobiernan creen que son los dueños de la plata de los argentinos. En materia energética, usted lo que hizo básicamente es llenar los bolsillos de sus amigos. Subió las tarifas de un modo tan cruel que la Argentina se quedó sin energía. Usted se pregunta cómo yo en mis años de jefe de Gabinete no vi la corrupción de la obra pública. Y usted en el clan Macri no vio la corrupción en la obra pública, presidente. No vio lo que pasaba en su familia. Después nos contó cuando su padre murió que su padre era el responsable. Presidente, hablemos en serio. A mí no me va a correr. Muchas gracias. Es de muy mal gusto citar a una persona que ya no está en este mundo y no se puede defender. Pero claro, teniendo que tapar 51 contratos por 2.000 millones de dólares para Baez, o una empresa inexistente, o los departamentos de Muñoz, o las valijas de Antonini Wilson, o los bolsos de López, o la efedrina. Cristina, como decía Esper, es difícil creer que usted no vio nada. Nos vio la baña del otro lado de la calle, que usted en la oficina al lado dice que hubo un descuido ético de Néstor y Cristina, pero usted no vio nada. La verdad que es imposible de creer.